En verdad, con oro, porque el Messi cobrará. ¿Cuánto cobra? Cobrará bastante. Bastante, 500 millones, creo. Sí, hombre. No tantos como... No tantos como... ¿Cuánto cobraba el bicho? ¿200? ¿300? ¿Qué va? Ni idea. 700. Sí, hombre, ¿tanto? Espera, espera. Lo busco. 700 céntimos. Sigue hablando, sigue hablando. El bicho humilde, 700 céntimos. 200. 200. 200, pues el Messi creo que le superaba con 300. No, pero... Eran especulaciones de que se iba a ir a Arabia. Al equipo que se ve donde hay mal. En Arabia, 200 millones. Pues Messi por ahí rondará. Miami. 54. Hostia, qué puto pelado. En Miami no hay tanto dinero como en Arabia. En Arabia los jeques... Es que Miami... 54 cobra Messi. Sí. Vaya puto pelado. A ver, te dan a ti 54. A ver, eso es lo que pone aquí. Lo comparaba aquí con los salarios que tenemos nosotros. Ya, pero tienes que compararlo con el nivel adquisitivo que tiene esa gente. No digo nada. ¿Cuánto gana, por ejemplo... Pero los números es negativo. ¿Cuánto gana, por ejemplo, Vinicius? Vinicius, 20. 15. No, tampoco no. Cobran así. Es el salario normal. Claro, claro. ¿Cómo te va a cobrar Vinicius? Pero comparado con Messi, no... Pero que Cristiano... 30 millones. Pero no es lo mismo lo que cobra el jugador a lo que ha pagado el equipo por el jugador. Pero Cristiano gana 200 millones, eh. ¿Cuál? Cristiano. Bueno... Ya, porque es Arabia. Ahí sigue siendo normal. Pero Neymar gana 40. Y Karim, 8. No, ni de coña Ronaldo cobra 200. ¿Qué sí? Liga profesional saudí al-Ithihat. Salario, 8 millones. Ah, en 2021. En 2021 estaba en el Madrid. ¿Cómo? Este ma... Ah, ahora gana 200 millones. Entendía, Ronaldo. Y Neymar gana... Pero no al año. O sí. Eso es al año. 24.000 euros al día. 80 millones. Y Mbappé... Ojito, eh. Mbappé... Mbappé tiene... 56 millones. A ver, puta madre. No. 3 millones de euros por día. ¡Qué mierda! La dices, yo... 3 millones de euros por día al año son... Que es mucho, que gora mucho. 1.000 millones. A ver. 3 por 365. 1.000 millones cobra el Mbappé. Eso me pone aquí, eh. 1.095 millones. Que nadie nos critica. ¿Por qué crees que no se va al Madrid? Si lo tiene en jaula de oro. Un tupes hetero. A ver. El tío es un poco... A ver, según las especulaciones que se ve... El Mbappé es un tipo inteligente. Porque tiene contrato... A ver, inteligente dentro de lo que cabe. Porque es tonto, es gilipollas por así decirlo. No va a ganar un puto título. Desde que renovó, es gilipollas. No va a ganar un puto título. A ver. Quitando la lica. Ya, no va a ganar nada. Y... Ya me has cortado. Joder, puta. El... Joder. Que dentro de lo que cabe... Lo está... Es un tipo inteligente. Porque tiene contrato hasta 2025. Y aún tiene que comprar... Creo que se dice una prima... De contrato. Creo que son 50 millones. De ahí cobra 50. Más... Lo que cobra ahí en el PSG. O sea, él... Va a cobrar... Toda la salvajada que... Que está en su contrato. Cuando lo cobre todo... Pim, pam. Se va gratis. Y nos lo llevamos para acá. Eso queremos. Yo después de todo ya no... Eso se cree. Yo no creo en nada. Yo desde el día 1 ya sabe yo que... El Mbappé... No, no. Hay algún momento en el verano... Que se ha llegado a pensar que sí... Pero no. Ni de coña.